¿Qué es el crecimiento prostático? El crecimiento prostático es un problema que le sucede a todos los hombres tarde o temprano. En general, empieza después de los 50 años. La próstata es un órgano que es parte del sistema reproductivo. Se encuentra en el cuello de la vejiga y rodea al conducto que lleva la orina de la vejiga hacia afuera. Cuando los años pasan, la próstata crece y puede producir una obstrucción de este conducto que se llama la uretra. Mucha gente confunde el crecimiento de la próstata con cáncer. Y mucha gente tiene miedo de que si tiene síntomas de la próstata, va a tener cáncer de la próstata. Sin embargo, no hay relación entre el crecimiento de la próstata y el cáncer de la próstata. Una persona puede tener una próstata grande sin cáncer o una persona puede tener una próstata pequeña con cáncer. Los síntomas del cáncer de la próstata, aunque se pueden confundir, en general son diferentes. Entonces, lo más seguro es que si una persona tiene necesidad de orinar muchas veces en la noche, dificultad para empezar a orinar, que cuando está orinando el chorro de la orina sea débil, lo más seguro es que sea un crecimiento benigno de la próstata y no cáncer. Para mayor información, es muy importante que usted visite a su doctor regularmente. Si tiene algunos síntomas, haga cita y si tiene la posibilidad de hacer un examen anual con su doctor, sería muy importante.